Música Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste, no sé todo sin ti Los mares de la playa se van Ser viñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé que de mi vida serás Sin él no sé lo hacen de tu ser Pero me alumbra ya Hoy quiero saborear a mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Música Hoy quiero saborear a mi dolor Hoy quiero saborear a mi dolor Qué triste Qué triste Todos dicen que soy Qué triste Que siempre Estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Me he podido ayudarme a vivir Lobe civilizations He podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Gracias por ver el video.